Hola, Mauricio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente, bien contento de estar aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer esta noche? Voy a hacer un acto de equilibrio, no tanto como hobby, sino como un estilo de vida, de agarrar cualquier cosa y ponerme a jugar con todo. Es como un hobby, pero más... ¿Qué es lo más loco que has hecho malabares? Ahorita van a ver algunas de las más locas. Te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. ¿Tienes talento? Tengo mucho talento. Tengo mucho talento. Tengo mucho talento. ¡Suscríbete al canal! A lo mejor hicieras una especie de sketch, una historia con los elementos que tienes para que todavía sea mucho más divertido, ¿no? Obviamente es impresionante lo que haces y pues yo te doy el pase, Mauricio, me dio mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, Mauricio, pues qué bárbaro. Definitivamente siendo de Monterrey tenías que tener esa calidad de talento. Muchísimas gracias. Muy bien, Mauricio. Bienvenido a los cuartos de final también. A mí me gustaría mucho volver a verte. Claro, para la próxima ronda verán algo mucho más sorprendente que esto. No lo dudamos, Mauricio, se ve la disciplina, ¿no? La formación tuya. Yo también te lo doy el pase. Bienvenido, estás en Cuartos de Final. Tengo talento, mucho talento. Tengo talento, mucho talento. Tengo talento, mucho talento. Tengo talento, mucho talento.